La Policía Fiscal y Aduanera decomisó en el puerto de Buenaventura un contenedor que hacían pasar por desperdicio de papel, libros ingresados de manera irregular al país. La Policía Nacional a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la seccional de impuestos de Aduanas Nacionales DIAN, realizaron controles a doneros en la salida social portuaria, logrando la aprehensión de un contenedor que pretendía ingresar al territorio aduanero nacional, declarando como mercancía consistente en desperdicio de papel. Al realizar la inspección se logró identificar físicamente que eran libros de literatura de diferentes tamaños y en perfecto estado, avaluados comercialmente en más de 170 millones de pesos. En un trabajo que realizó la Policía Nacional, en coordinación con la DIAN, se logró la aprehensión de un contenedor que había sido declarado como desperdicio de papel, pero que al realizar la inspección se logra determinar que se trataban de libros de literatura diferentes, tamaños y en perfecto estado, avaluados en alrededor de 170 millones de pesos. Conforme a esto, seguiremos desplegando las actividades de preservación para la economía del país y luchando de manera frontal contra la corrupción y el delito. Es de anotar que esa mercancía intentaba ser distribuida, comercializada en los diferentes establecimientos de comercio de la región y ser enviadas a las principales ciudades del país. ¡Gracias! ¡Gracias!